Fuego, fuego, porque nos vamos de millonarios, porque los míos venimos de abajo porque sabemos lo que queremos, porque sabemos pa' donde vamos porque lo merecemos, yo a ti no te hago caso, escucho al de arriba, al que día mis pasos te voy a comprar una casa con gimnasio, pa' que disfrutes con tu mujercita, mi hermano porque nosotros sabemos quién somos, porque valemos mucho más que el oro porque vosotros me habéis dado tanto, por eso sé que ha llegado el momento porque la quiero y me la merezco, porque conocemos el sufrimiento porque me he cansado ya de verla llorando, por toda esta mierda lo vengo diciendo porque yo estoy feliz con los cuentos, y agradecido por todo lo que tengo hemos nacido humilde, glorioso, somos todos aquellos que quieren ser ellos desde que Jesús conocí en el pozo, sonrío y nos llena Toico el vaso los platos y los niños seguirán creciendo, mi vida es la música y siempre va a serlo